Música Les traigo el nuevo corrido de un amigo verdadero Él es Pablo Sandoval, el de Coyuca Guerrero Todos le apodan el Witton, radica en el extranjero Música En los Estados Unidos, del gobierno respetado Música Es un hombre inteligente, siempre así lo ha comprobado Reclamando sus derechos al gobierno americano Música Le gustan mucho las hembras Música Los gallos y el billar Música Él se pase en California, en Guerrero y Michoacán Carga una pistola super y no se sabe rajar Música En la Unión Americana, tiene amigos de amontón Música Conrado Rey y Gilberto, amigos de corazón Miguel Arnolfo y Raimundo, son gallos con espolón Música Ya con esta me despido Música Al público de la gente Música La historia de un gran amigo, nacido en tierra caliente Y en los Estados Unidos, con dólares te divierte Música 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 Música